Yeah, tú tú, nadie como tú tú, no hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu En un rato te busco, voy chacurrucu Yeah, no hay nadie como tú tú Porque no hay nadie como tú tú Gracias por ver el video Gracias por ver el video